Vamos a iniciar con el video. No saben cuánto tiempo pues estuve esperando este momento, que me quedara un poquito de tiempo libre para poderlo hacer. Pero quería terminar esto porque, bueno, hoy vamos a empezar de lleno. Tengo muchas ideas en la mente que quiero llevar a cabo en mi canal. Voy a mostrar, pues, soy de Guatemala, voy a mostrar algunos lugares de mi país, ya sean turísticos o lugares que tal vez algunas personas no conozcan. Me llamo Moisés Ayala, mi marca es Enpixel. ¿Por qué hice este canal? Pues, más que todo, la mayoría de fotógrafos de mi país usan la plataforma de Instagram, Facebook y otras plataformas para poder darse a conocer. Pues yo lo decidí hacer por medio de YouTube también. Tengo mi Instagram, tengo mi Facebook, que también se los voy a dejar en la parte de aquí abajo y también en el link en la descripción para que lo puedan entrar y verlo. Y pues, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Porque hoy he iniciado a grabar, pero mañana salgo para el lugar. Pues el día de mañana vamos a estar en un lugar que le dicen La Casona. Está ubicado en San Luis, Buenavista. Y ahí vamos a ir a visitar esta casa. Esta casa vivió un presidente ahí en ella. Y pues, quiero que conozcan. Es un lugar muy interesante, un lugar que está totalmente en medio de la nada. Voy a irme a traer en mi moto con mi amigo. Nos vemos hasta mañana. Bueno chicos, ya nos estamos en este momento ya yendo para salir para el lugar. ¡Suscríbete al canal! Y pues, se ha llegado la hora. La hora esperada. Bueno, en este momento ya voy a pasar por mi amigo. Le tuve que haber llamado. Corté el video un rato porque le tuve que haber llamado para poder... Para poder... Para poder que venga porque... Para avisarle que ya estoy aquí. Y allá viene con calzoneta. Está bien. ¿Ahí lo llevas? No, no, que yo quería. ¿Pero ahí lo llevas? ¿Qué? Tienes que ver otro puesto en la arma. No, no, que yo le llamo. En la misma línea. Tienes que ver el tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Música Ahí bajalo, ese es el tablanza que quieres ver Si, otro Ahora Tienes que irte ahí, mira Dale ahí, recto, si ese camino Y vos donde vas a girar? Y vos donde vas a girar? Donde vas a girar vos? Música Ajá Te recomiendo que vas a hacer pie de 10 para un lado ahí? Música Música Esto es. Acá ya llegamos a la casa ¿Qué es eso? Esa mierda que se sacó la fibra Ya llegamos a la casa Dijeron que había seguridad Dijeron que putas Esa es la persona Los pescitos La casa abandonada Tiene bastante luzbo Se desechan cemento Y te pegas Adiós Esto es un chico Esto es Esto es Todas estas fuerzas Bastante deterioradas Basta ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hay en que? ¿Qué hay en que? También la agarga ¿Qué es eso? ¡Sí! P*****, ¿dónde está el ojo? Ah, sí, está el ojo. Bien, era baño porque mira. Porque mira allá también. Aquí, mira más. ¿Dónde están? Ahí está. 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 ¿El otro pedazo se cayó? ¿Cómo? ¿Con ayuda? ¿Subieron los cerdos? Sí. ¿Undertaker y Spiderman? ¿Hulk? Ahí está. Eso es todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.